Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. José García obtiene amparo para poder fumar marihuana en México. El actor podrá utilizar esta sustancia sin ninguna consecuencia. El Tribunal de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, le dio un amparo definitivo al actor Gael García Bernal para que pueda consumir marihuana libremente. Fue el pasado 3 de junio que el Tribunal Federal le notificó al actor que podrá consumir recreativamente la marihuana sin tener problemas. Gael sí podrá tener acceso a las semillas y el cultivo, pero no a vender o distribuirla. Como ven, no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este, su canal.